En el estado de Michoacán, donde recordará a su gobernador presume, o tal vez fue una ironía, cuando dijo que era más seguro que Israel, que se encuentra en plena guerra. Porque ahí, y a pesar de los compromisos, no sólo continúan los ataques con drones, las extorsiones a limoneros, los secuestros, sino también los asaltos. Y otra vez en la autopista siglo XXI, la víctima fue ahora la alcaldesa de Lázaro Cárdenas. Sujetos fuertemente armados asaltaron esta tarde a la alcaldesa de Lázaro Cárdenas, Michoacán, María Itzeca Macho Zapiani, en el tramo Las Cañas-Santa Casilda, sobre la autopista siglo XXI. En este tramo hay dos retenes de guardia civil. En este tramo, precisamente, es cuando los asaltantes se están quitando los autos. Nos quitaron el carro con armas, apuntándonos, pues dejamos el auto. En redes sociales, la funcionaria denunció y narró que iba con su equipo de trabajo hacia Morelia. Ella manejaba cuando fue interceptada por cuatro sujetos armados a bordo de una camioneta Kia color blanco, quienes le cerraron el paso apuntándole con sus armas y los obligaron a ella y a sus acompañantes a bajar del vehículo, dejándolo sobre la carretera. Una ambulancia que pasó por el lugar los llevó a cuatro caminos. No es que yo me sienta asustada, estoy bien gracias a Dios, todos estamos bien, pero se me hace injusto que esto estemos pasando todos los ciudadanos. La Secretaría de Seguridad informó que oficiales de la Guardia Civil se movilizaron y ubicaron a los asaltantes cuando intentaron despojar a una familia de su camioneta. Sin embargo, lograron huir. Los asaltos en la autopista siglo XXI no son nuevos. Apenas en julio, automovilistas captaron al menos tres robos en distintos tramos, con el mismo modus operandi. Hombres con pistola, mira, mira, van a bajar a alguien, ¿vale? Ya bajaron a esa familia, a esa camioneta, a esos hijos de su perra y puta madre, ratas de mierda. La familia completa ya los bajaron de la camioneta. Los de la Mercedes, mira, se llevaron a ese tipo. No, no. Ay, si ves, la Mercedes se están llevando a los del G, mira, ya se lo llevaron, ya se lo llevaron. En este mismo tramo que siempre lo hemos denunciado, estos dos retenes, creo que nada más están viendo, no sé, pero ya es muy evidente esa burla que estamos haciendo. Por favor, ya sabemos qué tramo es, no nos hagamos contos. Con información de Carlos Arrieta, Azucena a las 10. Y seguramente vamos a escuchar que habrá un gran operativo, que está el Ejército, la Guardia Nacional, la Guardia Civil, cualquier elemento de seguridad, y vamos a escuchar decir que en los medios se exagera, que esta zona es más segura que Israel, y estamos reportando al menos un robo por mes. Ya vimos ahí una recopilación en la autopista siglo XXI. Lo saben los conductores, lo saben los policías, y las autoridades siguen siendo cómplices, pregunto, de los delincuentes.